1, 2, 3, 4 Actrices y cantantes que apoyaron la marcha contra Trump Señores, el actual presidente de Estados Unidos no ha iniciado para nada bien su mandato y eso se comprobó el sábado pasado en la ciudad de Washington cuando un grupo de artistas, cantantes, actrices y activistas marcharon contra el sexismo, la discriminación, la violencia contra la mujer y los ataques a todas las minorías de Estados Unidos desde Madonna con una aparición inesperada en la que dio la bienvenida hasta las veteranas de las manifestaciones por los derechos civiles como Gloria Stenem y Angela Davis abro comilla, las mujeres no son lo único que está en peligro sino todas las personas marginadas, cierro comilla declaró Madonna en un momento en el que según la cantante ser diferente puede ser considerado un delito resaltó la chica material mientras por otro lado la actriz y activista América Ferrara quien apoyó a la candidatura demócrata de Hillary Clinton y lucha desde hace varios años por los derechos de indocumentados en Estados Unidos comentó hemos pasado tiempos en los que ha sido desgarrador ser una mujer e inmigrante en este país nuestra dignidad, nuestro carácter y nuestros derechos han sido atacados por la misma plataforma de odio y división que ayer asumió el poder agregó Jessica Chassim, Amber Tamblyn, Ellen Page, Emma Watson, Alicia Keys, Melissa Benoist, Zendaya, Katy Perry o Lena Dumont participaron también en la marcha de las mujeres en Washington después de unir sus voces durante la campaña electoral la verdad es que es un tema sumamente delicado las mujeres han decidido entonces alzar su voz al estar en contra de que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos creo que ha sido súper criticado desde los momentos en cuando era candidato hasta ahora haber ganado y todo le ha molestado a toda la gente quizás que ha estado pegada en las redes porque como trata a la esposa los molesta como ha tratado a los demás le molesta con los inmigrantes con todo y yo creo que él es un presidente sumamente odiado que nadie tolera y que nadie soporta y me parece muy bueno que todas estas mujeres hayan alzado su voz para luchar contra sus derechos contra lo que ellas son mujeres íntegras que trabajan, que se esfuerzan y que venga él pues quizás que las trate como fuera un papel y yo lo agarro y lo tiro pues no, no me parece me parece a nadie estas mujeres se han llenado como quien dice de valor sin importarles de que ya es el presidente de Estados Unidos y que independientemente de marcha, protesta cerramos calles, hacemos de todo él va a seguir siendo el presidente de los Estados Unidos y no creo que vaya a decir que se va a retirar porque Madonna, Katy Perry y sus compañeras se lo exijan pero bueno esperemos que por lo menos vea la marcha y la aceptación que tuvo y que recumule como digo yo a veces con ciertos comentarios casualmente hoy salió información de Kristen Stewart ella dio una entrevista y ella decía cuando ella le fue un cielo a Robert Pattinson recordarán los de Crepúsculo, bueno ellos mismos, el señor Donald Trump que no tenía nada que ver en ese baile también tuiteó y dijo creo que el señor Pattinson no debería perdonar a Kristen Stewart porque lo engañó como un perro y ella es una usted puede terminar la oración alguien que no tenía que ver en ese momento en esa relación porque tenía que utilizar sus redes sociales para despotricar en contra de alguien y esto lo hizo cuando estaba el show The Apprentice si no me equivoco en el que también sus comentarios eran demasiado ácidos salidos de tono y de contexto pero bueno a mí la verdad es que él nunca me ha parecido un caballero al 100% yo creo que cuando él se para en la mañana él se pelea con Melania en el espejo como para ver quién se ve mejor que tiene el cabello quién se peina más rápido quién se peina más rápido quién se coloca el polvo más rápido yo siento que él como él tiene que hacer a un lado que él fue el presidente del mismo universo y que probablemente por eso él se peleaba mucho el pelo, los make-up y las cosas ya usted es el presidente de los Estados Unidos y tiene que ocupar su lugar como un mandatario de la nación él fuera de todas las cosas o todo lo que a él quizás no le parezca y podemos poner el caso de Panamá hay muchos políticos tanto mujeres en cuanto a hombres que no se ubican en sus comentarios y que toman las redes sociales simplemente porque se creen unas personas más si tú eres una persona más pero tú tienes un cargo importante y eso hay que respetarlo estoy completamente de acuerdo porque uno tiene que ir con la línea del cargo que les corresponde no me puedo poner a la altura de las personas que me escriben no sé, pienso yo me describieron horrores acerca de una decisión que tomé yo creo que hay otras formas más que contestar y utilizar las redes sociales para esto esperemos que el señor Donald Trump se ubique en tiempo y espacio y pueda evitar este tipo de comentarios aunque yo creo que los cuatro años que vienen van a ser cuatro años bastante polémicos ¿Qué pasa si cuando se acaba el mandato de él dio un buen gobierno? Es que eso es lo que iba a comentar al principio, mira, a mí me gustaría pensar porque siempre hay que ser positivos en que todo esto es como muchas veces cuando tú comienzas a emprender en algo que es nuevo para ti vas a tener como esa tela de duda de que si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal y si tienes ya antecedentes de que no te comportas de la mejor manera pues propiamente vas a ser como un poco juzgado a todo esto yo le doy el voto de confianza espero, le pido a Dios por el bien de todos que lo ilumine y que pues este señor se mide un poco más con las palabras que utiliza porque si te puedo contar de que sé por experiencia de ex concursantes de Miss Panamá que cuando estuvieron en el Miss Universo utilizó palabras muy fuertes para decirles, sabes que, como que en pocas palabras, ¿por qué no iban a quedar de nada? y era por cosas personales que se tomaba así que la verdad no estoy de acuerdo con este señor en su forma de actuar pero bueno, vamos a esperar de que ahora con este nuevo cargo pues entonces pueda ser un poco más responsable con su boquita ¡Gracias! ¡Gracias!